Bueno, tenemos bondiola de cerdo braseada con cebolla y morrón y la otra es una cocacha con carne, con rúcula, tomate y salsa ranch papas fritas, papas fritas con cheddar, como siempre es lo mejor ¿Qué tiene de diferente esta edición a la de verano? ¿Qué es lo que ustedes logran? Es mediodía, es más lindo el verano ¿Pero está para comer cositas calientes hoy? Está para todo, pero esto recién empieza, se va a poner muy linda la tarde Ahora para el mediodía estamos haciendo sándwich de ternera despechada y una lasaña espectacular, una lasaña mixta que tiene vegetales, tiene verdura y carne picada y aparte jamón y queso con salsa blanca y boloñesa Veo que están un poco complicados con el viento pero de todas maneras un lindo día para este San Carlos Food Sí, es un hermoso día, hay lindo sol, pero bueno, molesta un poquito el viento pero ya ¿Qué tiene de diferente salir a la calle a trabajar, a cocinar en estos eventos que cuando están normalmente en el bar? Y lo lindo es que estás más en contacto con la gente o sea, acá nos conocemos todos, la gente pasa, salud, además no sé, eso es otra cosa ¿Ves que la gente viene a comer pasta y cosas más calientes a diferencia de la edición verano? Sí, sí, el menú es diferente Bueno, antes de todo agradecer al gobierno de San Carlos Centro y a Juanjo por ofrecernos que hagamos un día diferente en el pulmón verde de la ciudad El clima ayudó a lo que eran los días anteriores, realmente está hermoso Salió el sol, hoy lo gastábamos a Juanjo con varios colegas y decíamos que él hace un pacto con Dios por el día realmente que nos tocó Bueno, a ver, ¿qué hablar de esto acá? Nosotros venimos a ofrecer variedades de empanadas, como trabajamos en el bar con variedades de papas fritas, gaseosas, cervezas más o menos para que no tratar de igualar lo que haga un colega Te pregunto un poco lo que a todos ¿Qué te tienta de los otros stands o de los colegas? ¿Qué pasaste y viste y dijiste, esto me iría a comer? Mirá, pasé por el stand de Martín de Santa Gula y vi que hizo, está como armando una focata con carne algo diferente, con rúcula y la verdad que me gustó, algo innovador Uno trata de en estos eventos ver por ahí y charlar con los colegas como para de a poco ir cambiando un poco el rumbo de la cocina Así que estás conforme con estas ediciones que se están llevando a cabo de San Carlos Food ¿Y qué tiene de bueno para ustedes salir a la calle a mostrar lo que hacen? Yo creo que lo que está bueno y lo que trata de fomentar el gobierno es que la gente pueda acercarse y conocer las variedades que uno trabaja tanto lo mío como el resto de los colegas hacer un día diferente Desde el vamos, cuando vos no tenés un costo o un canon de stand ya todo lo que vos hagas es parte de la ganancia que bueno, obviamente venimos de una pandemia que nos castigó fuerte